La atención no es buena aquí en esta comisión de tránsito, ya tengo casi más de una hora aquí esperando y ni siquiera han pasado muchas personas con el número 26, yo tengo el 15 y hasta la vez me pueden... ¿Y ustedes no lo llaman todavía? Y me acerqué a la ventanilla a decirle al otro señor que está ahí y dice que espere porque el señor que tiene mi turno ha salido, o sea, le digo que yo tengo que esperar hasta la hora que llegue el señor para poderme atender. ¿Y ustedes ya revisó su carro? Ya tiene la revisión, solamente estamos en el papel de retiro, el papel que nos dan de revisión. Entonces, ¿el servicio qué le parece a usted? Pésimo, totalmente pésimo, solamente se llevan con los teléfonos, no le ponen atención al usuario. El día de ayer vengo a las 4 de la mañana a matricular mis vehículos, hago cola aquí, a las 8 de la mañana se pasan 10 vehículos y espero hasta las 9 de la mañana que me dan el turno. Porque el señor que revise, el señor Carvajal, porque había mucha gente, se iba a su oficina y porque vio mucha gente, se dejó a su oficina y dijo que si no se iban del lugar donde esté el escritorio, no atiende a nadie. Por tanto, tuve que llevarme hasta las 10 de la mañana con un turno, número 10. Hoy día vengo a las 8 y 15 de la mañana, vengo a presentar mi documentación, de la señorita secretaria muy atentamente me atiende, el señor que está en la computadora me atiende y pasa los documentos donde el señor González, yo creo que el que propiamente tiene que firmar. Y me dice que no hay sistema. Por tal motivo, mis trámites demoran. Señor periodista, y el pueblo de Jipiapa debe darse cuenta que en la ciudad de Puerto López, según el diario Manavita, demoran 20 minutos para matricular. Yo quisiera que el señor alcalde del cantón de Jipiapa, Teo Andradez, y su delegado hagan una evaluación. El proceso de matriculación del año pasado con este año, porque yo creo que muchos vehículos del cantón de Jipiapa se están yendo a la ciudad de Mantas, a la ciudad de Montecriste, a Paján, y inclusive a 24 de mayo, porque no tienen tanto obstáculo y resistencia para entregar los documentos. No sé qué pasa el día de hoy. No están matriculando, según estuve conversando con ellos, por motivo de que hice que siga el sistema. Pero sí pueden hacer la revisión de los vehículos, y el día de mañana pueden seguir el proceso. No sé qué está pasando en Jipiapa.